Y esta es la de los hermanos Yañez, la mera mera, la bucanera. Y el saludo va para mi gente de Guacaja, allá para nuestros amigos del tradicional barrio, el Panteón. Simplemente, los mejores, y haciendo las cosas en grande, puro 4 de noviembre. ¡Y arriba Santa María, toma! ¡Y este es el huertero, bebé! ¡Ja, ja, 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 ja! Y aliste se las playudas, porque vamos con todo. ¿Verdad que sí, la Rafona? ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo Santa María, toma con las manos arriba, dice, bebé, bebé. ¡Bandero carnavalero del clon, papatús! Y no se les olvide, es la de los hermanos Yañez, la bucanera. Y esto, se acabó. ¡Out! ¡Vamos!